Me dejaste Cristalina de ojos Con el corazón roto Fue la vida Tan bonita juntos Te fuiste, ahora eres otro Cuántas horas Solitarias te harán volver a mí Edonista Egoísta te es tan fácil despachar Amores puros Prometiste De la playa Y creo en el karma Todos pagan Lo que un día les fiaron La vida lo reclama Cuántas horas Solitarias te harán volver a mí Edonista Egoísta Te fue fácil liquidar Un amor tan puro Ciegamente yo te quise hasta el final Fו�ze Favosto Cinkese Flands Favosto Favosto Ferro